Es que nos da mucho gusto estar con ustedes en esta gira que estamos haciendo por la Costa Chica. Hace un momento, una hora, hora y media, estuvimos en Coajinicuilapa. Ya hay paso para Coajinicuilapa. Ya se puede pasar porque ayer la carretera se truncó con las lluvias de antier. Ya hay paso. Venimos a checarlo. También ya hay luz. No tienes problemas de luz tú. No hay problemas de luz. Ya platicamos aquí con nuestro amigo el presidente municipal, con nuestro amigo Antonio, que Miguel Antonio Moctezuma Flores. Es mi doble tocayo. ¿Ya saben por qué es mi doble tocayo el presidente? Porque yo me llamo Antonio y porque me ha pedido flores dos veces, es mi tocayo. Gracias, presidente. Sabes, con mucho afecto para ti y para tu esposa, la maestra Olivia Hernández. Me da mucho gusto saludar al presidente municipal, Alfredo Sánchez Esquivel. Gracias, mi diputado. Diputado. Gracias, diputado. Y por supuesto también, saludar a mi esposa y a mi amigo el párroco de Juchitán, Ulises Gallardo Chávez. Gracias, padre Ulises. Ahí te encargo con tus oraciones a este pueblo y a esta gente de Juchitán. Bien, ¿verdad? Ahorita les voy a decir la canción, no la voy a cantar, la voy a decir al final. Y bueno, también quiero saludar a quienes nos acompañan hoy, al secretario de Educación, Arturo Salgado, que ya también hizo referencia a la entrega de útiles escolares. Hoy se van a entregar útiles escolares para todas las escuelas del municipio. Como Toño, el presidente, eres maestro, ¿verdad? Pues tú le vas a entender bien a esto. Y aquí están los uniformes escolares. Aquí están. Saludo también al comisariado ejidal, a Coimbre Soriano Martínez, a Yadery Nazario Garzón, a Ana Berta Galindo y a Ingrid del Rosario. A la síndica y a los regidores y regidoras. Un saludo para los regidores y para las regidoras. Un aplauso, por favor, para los regidores y las regidoras. Me acompaña mi esposa. Entregamos hoy los alimentos para niños menores de cinco años. A ver, levanten la mano los niños. Sus mamás, pues. Levanten la mano las mamás. También aprovechen porque traemos servicio médico. Traemos registro civil. Ya vieron que ya hubo un matrimonio. Si alguien quiere casarse por acá, allá los señores. Ahorita te consigo uno de los que traemos. A ver, Pedro. Falta. Anímense. Boda gratis, flores y apoyo para una comida. ¿Cómo ven? Matrimonio. También quiero saludar a mi amigo, al licenciado Luis Justo. Me da mucho gusto saludarte, Luis. También ya ha dicho Javier Taja Ramírez el tema del puente, que costó más de ocho millones de pesos. ¿Y dónde está? Carrizalillo se llama. Carrizalillo. ¿Quién ha pasado por el puente de Carrizalillo? ¿Está bueno el puente ya? ¿Sí o no? Siempre dicen que no. ¿Sí está bueno el puente? Bueno. También ya informamos al presidente municipal de los temas de las escuelas que se han hecho. Va a ser muy importante que cheques bien las escuelas que se han hecho. También les quiero comentar que está con nosotros Juan José Castro Justo. Gracias, Juan José. Mario Moreno Arcos. Que entregamos estufas y cuartos más. Y veinticinco cuartos más. Muchas gracias. Y por supuesto también se hizo una combinación de recursos para proyectos. Se entregaron láminas galvanizadas. ¿Y qué otra cosa se entregó? Láminas galvanizadas. Y traemos el apoyo de leche. Y también se trae apoyo de... Se hizo una solicitud y a Dios gracias se respondió. Son diez mil litros de leche que se van a entregar en polvo, pero tienen que ser usados en diez días. Es algo que se consiguió como una donación. Así que esperamos que les sea útil y la pueden ocupar con toda la seguridad y confianza. Muy bien, muchas gracias. Amigas y amigos, es muy importante también que sepan que hoy hemos entregado una ambulancia nuevecita. Nuevecita, presidente. Nuevecita. Estamos entregando más de sesenta ambulancias. A los municipios de más necesidades. Y no tenemos algo de salud, secretario. La ambulancia. La ambulancia para cuando se necesite. Le encargo... Le encargo al presidente municipal que esté pendiente de la ambulancia. Para que tenga para la gasolina y no cobren los traslados. Saludos, Mario. A todos mis amigos y amigas. Quiero un hospital. Que tome nota aquí el secretario de salud. Yo creo que hay que empezar por un centro de salud bueno. ¡Hospital! 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 Amigas y amigos, nos da mucho gusto estar aquí en Juchitán. Gracias, presidente. Me llevo tus peticiones. Vamos a ayudar. Gracias a todos y a todas. Ahora va la canción, pero no cantada. ¿Sí o no? No, no veo que tengan ganas. Juchitán y huehuetán andan peleando terrenos. Juchitán dice ganamos. Huehuetán dice veremos. Soy tirador. Mi retrocarga es la ley. Me paso por Chapo Chopo. San Nicolás, el maguey. ¡Que viva Juchitán!